Hablemos de sanidad, los servicios sanitarios oficiales de la región buscan reforzar el diagnóstico de las enfermedades animales. El Comité Veterinario Permanente se ha trazado nuevas estrategias con el objetivo de fortalecer las campañas que llevan adelante los distintos países de la región para el diagnóstico y el combate de enfermedades como la fiebre aftosa, la brucelosis y también la tuberculosis bovina. En el sentido y tras participar de la conmemoración de los 10 años del CBP que tuvo lugar en Santiago de Chile, el director de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería de nuestro país comentó que el organismo pretende usar los fondos del Mercosur para avanzar en el tratamiento de estas enfermedades. Según Fernández, la iniciativa será un antes y un después en el fortalecimiento de las barreras sanitarias de los países de toda la región. Fue una actividad que duró unos 4 días y comenzó con una reunión de la Comisión de Salud Animal, que es una comisión que se reúne por lo menos un par de veces al año y está integrada por los representantes públicos, la directora de Sanidad Animal de los 4 países del Mercosur, 5 como Venezuela y más Chile y Bolivia. Y después los representantes privados, sean de la profesión liberal o de los productores. Y en ese ámbito se estudian algunos temas, se hacen propuestas que se elevan después a consideración del CBP, del Comité Veterinario Permanente, y bueno, el motivo principal de esa reunión fue hacer un poco la evaluación de lo actual en los últimos años, en el marco también del festejo por el aniversario de los 10 años del CBP, y estudiar sobre todo esa integración público-privada que en el caso de Uruguay está, creo que funciona eficientemente, con la integración en la CONASA y en las CODESA en el interior del país, y que en otros países, bueno, están un poco más atrás en esa interrelación. Y bueno, podemos brindar nuestra experiencia, nuestro punto de vista, y después la necesidad de que el CBP recoja esa iniciativa, para que, bueno, todos los programas y las campañas sanitarias tengan participación, no solo del sector público, sino también del sector privado.